Ah bueno, invitamos a los padrinos también pasar al frente, bueno pues ahí están los padrinos muy atentos ¡Fuerdes aplausos a los distinguidos padrinos! Profesor licenciado Pedro García y la profesora María Magdalena López Dordóñez que son los padrinos de poda Bueno pues antes de que pasen los esposos al frente quiero suplicar si alguien vio una llave de moto, taxi, sírvase levantar la mano Bueno pues fuertes aplausos, fuertes aplausos porque ahí están los esposos de los distinguidos esposos Ahí estamos entonces a profesor José Alfredo Ortiz Dordóñez y a la seño distinguida esposa de él, Silvia Leticia Bueno pues aplausos también para el coro Liberación Divina porque está con nosotros y ellos nos van a pues deleitar con un canto de mañanitas así no o no sé qué canto nos tienen en el repertorio Bueno pues la invitación para todos más adelante pues tenemos la presencia del conjunto maripístico sentimientos varicopal, mi corazón late al ritmo de la marimba ya los maestros de la marimba pues ahorita ya están degustando de ese delicioso almuerzo que la familia les preparó y al rato pues ellos arrancan arrancan de lleno Bueno pues bueno dejamos el tiempo con el coro Liberación Divina ¿Cómo se llama el canto profe? Un palz, un palz Ahí estamos entonces Y que abunda el maíz Que abunda el frijol Bueno entonces Invitados todos para poder pasar a dar el fuerte abrazo a dar el abrazo a los esposos y por supuesto no se van a ir porque nos tienen preparado el delicioso almuerzo Eso entonces Estamos escuchando Este vals Un día de amor Al ritmo y estilo del coro Liberación Divina La novia luciendo va Luciendo con esplendor Eso entonces La novia luciendo va Ahí estamos hoy entonces Felicidades a la familia Felicidades a la pareja Felicidades a los esposos Porque ahí están presentes Eso, muy contentos, muy alegres Que abunda el frijol Ya abunda el maíz Que te pediste de adiós El matrimonio religioso Ya abunda el frijol Ya abunda el maíz Y que sean muy felices Así es entonces A que Dios ha unido Ningún hombre Podrá separar Dios los bendiga Para siempre Fuertes aplausos Fuertes aplausos Los que estamos ahí sentados Aplausos para los novios Aplausos, aplausos Y que abunda el maíz Que abunda el frijol Ahí estamos entonces Invitados todos Para que vengan a dar El fuerte abrazo A los novios El distinguido novio Y la distinguida novia Ahí están entonces Claro que sí No se necesita dinero Para construir un amor Ni un abogado Para defenderlo Ni un doctor Para curarlo Más que solo Dios Y lo que Dios une No más el hombre Y la mujer Lo puede separar De esta manera Entonces nosotros Somos testigos De esta vida De esta alegría Con esta pared Esplendor Lucero de la mañana Eres la reina Reina de amor La novia La novia La novia luciendo Va Luciendo azares Que bendijo Dios Que abunda el frijol Que abunda el maíz Que te bendiga Dios Que abunda el frijol Que abunda el maíz Y que sea muy feliz Así es Así es entonces Que abunda el frijol Que abunda el maíz Y por supuesto Los hijos Eso Ahí estamos entonces Muy felices Muy contentos Con la familia Ortiz Ahora Familia Ortiz López Ahí estamos entonces La invitación Para todos Para que pueda pasar A dar el abrazo A la pareja Eso Hemos escuchado entonces Al ritmo De la marimba Y el coro Liberación divina Bueno Fertes aplausos Fertes aplausos Aplausos Todos cansemos Aplausos Para el coro Que nos viene Y nos vino A amenizar Esta actividad Por supuesto entonces Ahí están Los novios Los esposos Esperando para que usted Pueda pasar A darles Este fuerte Y caloroso Abrazo Mejor con este calorcito Que se está dando ¿Verdad? Así es entonces Saluden Al novio A la novia Denle un fuerte abrazo Bueno pues Invitados todos Para que Estén En el baile Ya que Ya están listos Y preparados Los maestros De marimba Sentimientos Party Copal Al ratito pues Bueno pues arrancan De lleno Con esta Bueno con este Repertorio que traen Traen muchas Cumbras Corridos Muchas melodías Para nosotros Pues bueno Marimba Sentimientos Party Copal Les va a amenizar De una Dos Tres Cuatro Cinco Seis A siete De la noche Ahí están Fuertes aplausos Para ellos Y Bienvenidos A esta actividad Saludos A esta actividad A esta actividad A esta actividad A esta actividad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es muy poco, señor, lo que vengo a traer, y es muy poco lo que puedo dar. Abajo es el agua que yo ofrecí, y me aspira, pero no voy a traer, es muy poco lo que puedo dar. Abajo es el agua que yo ofrecí, y me aspira, pero no voy a traer, pero no voy a traer, pero no voy a traer, pero no voy a traer. La gente con hambre saltada, esperó, en el prado que bajó hasta el mar. Con cuanto tenía a ti se acercó un muchacho que quiso ayudar Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y a Silvia Leticia Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió Y tu mano en su frente feliz te escribió seguimos escuchando otros cantos al estilo de el coro liberación divina no sin antes pues la invitación para todos porque nos tienen un suculento almuerzo entonces vamos a esperar y la súplica para todos no se vayan a ir porque este día es especial es un día de boda un día inigualable un día único único porque esta es la experiencia de esta boda familiar la boda de jose alfredo y silvia leticia bueno pues la invitación para todos puede venir a dar un fuerte abrazo un apretón de manos como le podemos llamar pues ahí estamos entonces saludando a la familia bueno pues vamos a escuchar otro canto al ritmo y estilo de el coro liberación divina la familia con el ser cualquier de repente la familia con el ser cualquier de repente la familia con el ser cualquier de repente la familia con el ser herkes criançaardón o garse de общем de repente la familia con el ser cualquier de repente ¡Suscríbete al canal! 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 también quieren compartir con nosotros la alegría, así que le vamos a brindar un fuerte aplauso ahí a la pareja que se escuche que se escuche, ahí estamos bueno, también le vamos a brindar un fuerte aplauso a Barinez, fijarse ojos a ojos y si la pareja, el hombre le cae bien a la mujer la vista sigue pero cuando no alguno de los dos va a cambiar la vista así que aquí está hablando con ustedes el profe Miguel que trabaja aquí en Twitcham y que vamos a estar con ustedes compartiendo lo que es la felicidad de estos dos jóvenes que se acaban de hundir así que dejo ahí a Maricopal con la siguiente melodía ¡Suscríbete! 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 Bueno, la invitación de parte de la familia que partimos ahí a lavarnos las manos ya que ha llegado el momento del almuerzo así que a la comisión de vengan que por favor ya comenzara la comisión así que todos a lavarnos las manos y vamos a disfrutar de un bonito almuerzo Música 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 Aplausos, aplausos ahí para la marimba Ya que nos están acompañando esta tarde Esperando pues de que Después del almuerzo también estamos invitados Invitados para poder bailar sobre las piezas La marimba Así que el amor también dice Que se da a conocer por medio de las palabras Y los gestos Unos gestos que se dan a conocer por medio de la pareja Por medio de una flor Por medio de un dulce Pero lo más importante dice Que se tiene que dar a conocer por medio de las actitudes Así que todos estamos invitados para que pasemos a almorzar Así que pueden pasar a lavarse las manos Y así poder disgustar de un rico almuerzo Bueno, bueno Díganse Jorge Gracias por ver el video Sí, buen provecho para cada uno de ustedes Seguimos entonces al compasio y ritmo de sentimientos Mariko Pado con esta preciosa melodía Que lleva por nombre Encuito, me enamoré Gracias por ver el video 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 Saludamos Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video Y 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 Honestidad es una actitud que el hombre y la mujer debe de tener desde el noviazgo para poder llegar al matrimonio y ser honesto significa decir la verdad, no ocultar a nadie dentro de la familia, mucho menos dentro de la pareja. Así que la honestidad es un valor y este valor significa que hay amor, hay amor entre pareja porque hay honestidad. Así que el Señor bendiga a la pareja de jóvenes que unen sus vidas, una vida de la cual pues el Señor les permita dirigirlos por un buen camino. Así que saludo ahí a Don Polo que se encuentra ya en Estados Unidos y a su familia, especialmente a todos los que nos visitan. También un saludo ahí para Don Pash que viene desde el Cerro Platanar, animador de la fe de nuestro pueblo y poder estar aquí con ustedes. Así que la honestidad hemos dicho que empieza desde el noviazgo. Así que usted que tiene su pareja, que tiene su esposo, su esposa, sigan dando ese valor de la honestidad para que poco a poco podamos sentirnos cerca del hogar. Así que vamos a dejar ahí a la marimba, a varicopal con otra melodía. Bueno, bueno, bueno. Así que la siguiente melodía, mi corazón late al compás de la marimba para ustedes, la melodía Guatemala. Así que escuchémosla. Escuchémosla. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un saludo ahí a la pareja que hoy pues nos comparten la alegría esperando pues que estos frutos que estamos dando también lo tomen en cuenta. Y los que estamos aquí también escuchemos y démonos cuenta sobre el valor que nosotros tenemos en nuestro hogar. Así que vamos a dejar ahí. A la marimba. Si alguien todavía no tiene su almuerzo por favor, ahí están despachando todavía, están pasando y si no pues vamos a seguir con la melodía. Canto a mi huevo tenango. Canto a mi huevo tenango. Así que vamos a dejar ahí a la marimba. Canto a mi huevo tenango. 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 ¡Gracias! 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 La Tierra del Copal 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Se va el primer descanso, pero nosotros no. Bueno, ahora sí le invitamos fuertes aplausos a la marimba que está compartiendo aquí sus melodías para alegrar la unión de los dos esposos. También dice la familia que no nos retiremos, que la segunda parte del programa todavía empieza. Así que ya viene el pastel, ya viene el brindis, pero también vamos a observar a la pareja el vals, el vals del amor. Así que no se vayan, quédense con nosotros porque todavía viene también el baile y el baile es para todas aquellas personas que nos gusta bailar. Así que el amor, dice, es un fruto que Dios derrama hacia cada uno de nosotros. Principalmente, también el amor es aquella actitud, aquel gesto que se da a conocer por medio de la mirada. Pero también, también se da por medio de la cosquilla en el estómago. Ya cuando alguien se enamora, hombre o mujer, ya se da a conocer y se quedan viendo fijamente. Y cuando están hablando es porque tiene que darse a conocer el amor entre la pareja. Así que la actividad y la segunda parte, pues empieza, empieza mientras dejamos ahí que descansen los de la marimba. Y nosotros pues acompañamos a la familia ahí para que puedan estar alegres con nuestra presencia. ¡Gracias! 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 Y ahora mi arrepiento Esa batalla ya la Bueno, bueno, sí Por supuesto Vamos a Continuar con más música Al compás De sentimientos Mi corazón late El ritmo de la marimba Giancarlo 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 Por favor Bueno, necesitamos la presencia De Paola La presencia de Gloria Y Giancarlo Ah, Gloria aquí está Bueno, solo Paola Paola, Paola ¿Dónde se encuentra Paola? Bueno, pues después de este relax Estamos muy contentos Muy agradecidos con Dios Por darnos la vida La oportunidad de amenizar Esa hermosa actividad En honor a la moda Del primo Primazo José Alfredo Y Cynthia Leticia Pues ahí están presentes Con nosotros Y nosotros también Estamos compartiendo La felicidad De ellos Porque somos parte De la familia Así es entonces Bueno, pues Nosotros estamos esperando A profesor Miguel Jiménez García Para poder Conocir Esta segunda parte Del programa Claro que sí No se necesita Dinero para construir Un amor Ni un abogado Para defenderlo Ni un doctor Para curarlo El amor Da muchos grupos Ahí estamos Ahí estamos entonces Bueno pues Ahí estamos entonces Y también De esta manera Estamos saludando A los distinguidos padrinos Profesor licenciado Pedro García Gracias por ser partícipe De esta hermosa actividad Esta hermosa Boda Boda De José Alfredo Y Leticia Y también Pues agradecemos También a la madrina Profesora María Magdalena La distinguida profesora Pues ahí está presente Con nosotros Y por supuesto Nosotros Estamos muy alegres Muy contentos Fuertes aplausos Fuertes aplausos Para La familia Ahí estamos entonces Bueno pues Lo que Dios Jure Jamás el hombre Y la mujer Lo puede separar Bueno pues Felices por siempre Y hasta la muerte Lo separe Ahí estamos entonces Esperando Bueno pues A profesor Miguel Jiménez García Después de Después de un buen almuerzo Bueno Ya lo tenemos presente Y él pues Va a tener Esa oportunidad De seguir con el programa Y gracias a A los familiares A don Policarpo Ortiz A tío Polo Pues gracias Gracias por Porque Bueno de esta manera Pues estamos agradeciendo A él Y por supuesto La madrina Y el padrino Pues ya están preparando La base Para el pastel De verdad Pues Gracias también A Andrés Avelino Ortiz Ordóñez Alfonso Eduardo Ortiz Ordóñez Miguel Francisco Están allá En los Estados Unidos Evelyn Janet Roxana Ortiz Ordóñez Pues son parte De esta actividad Y están muy alegres Hicieran menos Estar con nosotros Pero no se puede Bueno pues Le mandan un Abrazo muy fuerte A más distancia Pues para José Alfredo Y Silvia Leticia Fuertes aplausos para ellos Fuertes aplausos Y dejo El micrófono Al profesor Miguel Jiménez García Bueno 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 Así que después de un Rico almuerzo Vamos a seguir Con la segunda parte Del programa En donde Los que hoy Unen sus vidas Ante los ojos de Dios Van a compartir con nosotros Un pedazo de pastel Y este pastel No solo significa Comerlo Sino participar con ellos La felicidad Que se está dando Dentro de ellos Así que La familia invita Para que nos quedemos A compartir la alegría Que ellos están Ya en el matrimonio Nos dan a conocer También De que Podamos Acompañar En el brindis En el pastel En el vals Donde ellos Van a bailar Y darnos cuenta También Recordemos También viene La actividad De las señoritas Donde La señorita Que ahora Ya es señora ¿Sí? Va a tener La actividad De lanzar El ramo Este ramo En donde Simboliza Que solo Las señoritas Pueden pasar A formar Parte de esta actividad Después ya viene Lo que es Los jóvenes Donde ya El esposo Va a tirar También La tradición Que se hace Sobre la corbata Así que Los que son solteros Pues Prepárense Porque ya viene Esta actividad Así que Vamos a escuchar Entonces La marimba Maricopal Mi corazón Late Al ritmo De la marimba Claro que sí Vamos a complacer Con esta melodía Cuando cae Cuando cae La lluvia Al compás Y ritmo De sentimientos Maricopal Con esta preciosa Melodía Que suena Así Tiene la lluvia Tiene la lluvia ¡Gracias! 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 Descubrando la melodía, vamos a cerrar la actividad como es de que la pared va a ser plástico para ir con nosotros lo que es el pastel ¡Gracias! 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 Señor María Magdalena en la actividad de lo que es partir el pastel así que vamos a cerrar entonces vamos a contar a tres ¡Uno! ¡Apuesa, apuesa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos a partir el pastel entonces! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ahí a la pareja de esposos ahora! ¡Ya ahora ya en la actividad de la partida del pastel pues van a dar a conocer ellos que se van a comer un pedazo para así ya compartirnos con nosotros lo que es el delicioso pastel así que vamos a dejar entonces mientras sigue partiendo el pastel a la marimba Baricopal ¡Mi corazón late al ritmo de la música! ¡Bueno, bueno! Así que vamos a observar entonces aquí al esposo darle un pedazo de pastel a su mujer y después ya la mujer le va a dar un pedazo a su esposo que quiere decir que ahora lo que van a estar comiendo es entre pareja ¡Aplausos, aplausos para ellos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Esto va a quedar para el recuerdo un recuerdo de la fecha de hoy decir en esta fecha me casé en esta fecha hicimos la actividad